Y vámonos precisamente con Francisco Javier Carmona, nos tiene información sobre la audiencia, en este caso de Antonio Molina Díaz, el director de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Francisco, un gusto saludarte, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal Ana Lucía? Estamos aquí en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en un par de horas aproximadamente deberá iniciar la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de este funcionario, Antonio Molina Díaz, el director general de control y verificación del Instituto Nacional de Migración. Y es que después de un receso que solicitaron desde la semana pasada los abogados para conocer de la causa, analizarla, bueno, pues hoy es el día en que debe comparecer a esta audiencia de vinculación o no a proceso. Y es que se le acusa, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, de ejercicio ilícito del servicio público. Y esto, bueno, pues se tendrá que enfrentar porque de acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República, pues tenían conocimiento de las fallas que había en la estación migratoria de aquí de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes de diversas nacionalidades el pasado 27 de marzo, y también 27 más resultaron lesionados en este incendio, que fue provocado por una protesta, de acuerdo a las investigaciones, de migrantes que pues exigían mejor trato. La verdad es que esa estación debió haber sido cerrada desde hace mucho tiempo, y esto precisamente es lo que está argumentando la Fiscalía General de la República en contra de este funcionario, de Antonio Molina Díaz, quien pues era el encargado de verificar todo esto, y que funcionara perfectamente las estaciones migratorias en el país. Una de ellas, aquí donde ocurrió este incendio que dejó pues 40 personas sin vida. Así que en un par de horas todavía estará llegando por aquí para presentarse ante el juez, el funcionario, el director general de control y verificación del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina Díaz. Ana Lucía. Pues nosotros estaremos al pendiente de lo que ocurra a lo largo de este día, en este proceso. Gracias, Francisco. Gracias, buen tarde. Muy buenas tardes.